Tercer informe de actividades El impulso al intercambio académico internacional ha sido decisivo por parte de la universidad. Durante el ciclo escolar anual 2014-2015, un total de 46 estudiantes de la universidad accedieron a opciones de movilidad internacional. Esta cifra es más del doble que el año pasado. Además, en un solo año tuvieron la oportunidad de irse en esquema de movilidad al extranjero más alumnos que en la suma de los 18 años anteriores. Una joven viajó a Italia, 7 universitarios, a Canadá, 13 a Francia y 25 a Estados Unidos. Tercer informe de actividades Fernando Calzada Falcón Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco 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 Rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco